Estamos en fondo pelagón, miraremos de hacer una tralera, una tralera muy bestia Ya decimos un día, son traleras prácticamente imposibles Esta es la zona que se nos quemó este verano pasado Y ahora como no, miramos de afrontar una tralera súper difícil Eh Paco, por aquí No voy a hacer tralera, ¿no? Sí, vamos haciendo Yo voy para arriba Dice el compañero que sí, que la quiere hacer Yo también le he dicho que sí Haríamos lo que podamos Se nos quemó la tralera este veranito Mirar más de la desubida Ya te pierdes visualmente, ya estoy dando vueltas Ya no sé ni por dónde voy Pero bueno Hemos recuperado el rumbo La línea de seguir Hoy ya llevamos unas cuantas traleras de subida A lo bestia O sea, ya estamos más que canchaditos Esto es un terreno súper seco Ya me salió la trazada O sea, la línea la vuelvo a recuperar Porque visualmente nos vemos Esta es la primera parte Difícil ya Pero aguantamos Son subidas imposibles Son subidas imposibles Y ya para muchos bajarlas Ya prácticamente es imposible Sin poner pies Entonces mira, hemos de aguantar todo lo posible de subida Y es muy exigente físicamente Y es muy exigente físicamente Comentaremos lo que podamos Ya contamos que pondremos pie al suelo Si o si Por eso que no nos preocupa Está más negrito de las ramas Porque es carbón lo que está aquí Y ya nos despistaron los cruces Aquí un señor escalonaco Lo hemos enfrentado sin ningún problema Y ahora que es un señor escalonaco Y aquí también Ya con piedra en punta Ahí estamos Roca piedra, roca piedra Vale, bien, bien Digo bien porque visualmente no estamos haciendo bien Este es un problema añadido Creo que ya me he perdido Visualmente Era por abajo Probaremos Una línea afuera Pues la pista Porque me he equivocado Pero estamos aguantando No es por aquí ni mucho menos Y habrá que poner pies Oh La rama Oh Bueno He encontrado una línea La voy a aguantar Ya me he dicho Bueno como estoy Como estoy ya de negro Me he equivocado Me he encontrado Ya he dado un tramo aquí dificilísimo Uff Me he perdido otra vez Me he perdido Sí Me he perdido Pero bueno Era por abajo Y yo la cogí por arriba Al no tener una referencia Pues lo que nos pasa Ya estoy en la línea Por lo que veo Pues nada Ahora haremos una pared Que afrontaremos Un desnivel muy bestia Imposible Pero lo jugaremos Toda esta loma que tenemos allí Todo eso está enfrente Pues eso haremos Estamos subiendo Y no es la parte difícil Sino la menos difícil Y empezamos A encontrar piedras Que son pelotas Y la rueda Por saco Guau Graba Suelta Y decirle ya Al máximo nivel De concentraje Aquí habrá que centrarse un poquito En lo que hacemos Ya estamos patinando Está seco O sea que tracción Cero 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 tracción La estoy perdiendo Sí o sí Y la he acabado perdiendo Bueno Me he enganchado antes que la otra vez Es que uno ya está cansado Miramos a hacer una losa Salir de aquí Y así Arrancamos Creo que no arrancaré Pero bueno lo intentamos ¿Veis? No arrancamos Pues nada Lleman al Paco 10 Se está perdiendo Lleman al Paco 10 Lleman al Paco 10 Está subiendo No ha perdido tracción Sigue subiendo Opa eh la subida El Camina 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 Es lo que tengo Porque no voy a arrancar Y mi hermano Súper contento A coronar Pic Negre Cero pies caballero Todo un campeón Todo un reto Pic Negre En seco En seco Movido Y cero pies Esto que estoy caminando Cero pies Porque ya no tengo ni fuerza para subir No tengo ni ganas vamos Estoy reventadito Y me ha tocado Y me ha tocado a mi Patear más de lo normal Pues pateamos Yo sigo No paro aquí eh Que sigo Ha hecho muy bien Estoy cansadito Estoy desmontado ya Con tantas tiras que hemos hecho hoy Efectivamente ya no puedo Bueno, seguimos con el tema Ya sabéis Cero pies el Paco Mi hermano El Pic Negre de subida Cero pies Toda una gradera suelta Y lo ha hecho Eso es lo que hacen los campeones Seguimos con la ruta Seguimos con el tema Con lo que nos gusta Ahí estamos